El Museo Picasso Málaga se siente muy feliz de acoger por primera vez en España uno de los iconos más importantes del arte abstracto norteamericano. Mural de Jackson Pollock, la obra que pueden ver en nuestro museo, fue realizado por encargo de Peggy Guggenheim, la coleccionista, filántropa, galerista, que pidió al entonces desconocido y joven pintor Jackson Pollock realizar una obra para decorar la entrada de su apartamento neoyorquino. Jackson Pollock pudo realizar mural gracias a otro encuentro que tuvo con uno de los grandes creadores del siglo XX, Pablo Picasso, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, realizaba en 1939 una gran retrospectiva dedicada a Picasso y fue allí donde Pollock vio por primera vez el Guernica de Picasso. Ese encuentro provocó en Pollock el deseo ya incontrolable de buscar nuevos territorios en su propia obra. A partir de entonces, aquella obra se fue transformando en un campo de color, en un campo de energía y fruto de esos años tan productivos para el artista fue Mural. Mural, esta obra panorámica, es una referencia para comprender como el rumbo de la historia del arte occidental del siglo XX que cambió en Nueva York en los años 40. Familia, la verdad. Gracias por ver el video.